Bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar una tarta de chocolate con un bizcocho super fácil de hacer Primero prepararemos el molde untándolo con mantequilla y precalentaremos el horno a 170 grados Separamos las yemas de las claras Y vamos a batir las claras hasta que estén a punto de nieve Ahora solo nos queda ir añadiendo el resto de ingredientes en el bol donde tenemos las yemas Como podréis observar mezclo con un utensilio a mano y poco a poco Eso es porque no quiero que se me bajen las claras Importante, para esta receta utilizamos chocolate en polvo Pero tened cuidado con aquellos chocolates en polvo que sean 70% o más Por ejemplo si utilizáis cacao 100% puro Porque estos chocolates resecan mucho el bizcocho y probablemente no quede esponjoso y jugoso como queremos Como podréis observar el molde que aparece en el principio no es el mismo que aparece ahora Y eso es porque era demasiado pequeño El tamaño del molde está apuntado aquí en el vídeo Mientras dejamos que el bizcocho se enfríe vamos a preparar la cobertura de chocolate Una vez hecho esto y una vez frío el bizcocho lo vamos a sacar del molde Y así como lo veis este bizcocho ya sería delicioso para consumir, para comer Así que si lo queréis así que lo disfrutéis Para aquellos que quieran decorarlo con la cobertura seguimos Encima yo le puse unas cuantas fresas para terminar de decorarlo Y aquí está la deliciosa tarta de chocolate Jugosa, suave, perfecta